Una fecha esperada y bueno, que se dio bastante rápido por suerte como para ya pasar esta etapa que es bastante dura volver a remover todo de vuelta, volver a recorrer ese día que no está muy bueno, porque te querés quedar con los mejores recuerdos pero bueno, hasta que no pase todo esto, me volvés de vuelta a pasar por lo mismo Después de un año y tres meses, ¿no? Después de un año y tres meses, sí, así es ¿Cómo fue ese día, el comienzo del juicio? Bueno, con todas las ganas de escuchar que los testigos dijeron todo lo mismo tanto como Agustín, que fue el principal, más con los otros chicos y bastante positivo, al menos, porque bueno, no declaró ninguno de los dos de estos chicos tampoco contestaron preguntas, o sea que ahí, al no contestar, no están asumiendo lo que hicieron Bueno, como un lado positivo para nosotros Los dos imputados Los dos imputados ¿Qué pasó cuando los viste? ¿Fue la primera vez que los veías cara a cara, no? Sí, la primera vez que los veía, no, solamente había visto a gusto por foto Nada, no sé, mirarlos y bueno, saber que eran ellos No, nada, no tengo bronca, porque si me dieron las cosas distinto No, o sea, no tiene nada por qué dar vueltas, ¿no? Están las cosas re claras como lo hicieron, de que uno le pegó, el otro no lo ayudó Entonces, como que esa es una tranquilidad que me queda a mí, de saber que Que lo tengo ganado en juicio Pero... Comprobado que estaban con alcohol en sangre, ¿no? Exactamente No, no me provoco, no, porque no me lleno No tengo lugar en mi alma para tener odio Más que dolor y amor por mi hijo Y no me entra el odio No tiene cabida en mi corazón el odio para nadie Aunque ellos me hicieron un daño muy grande Dios se encargará de ellos Porque esto es así Yo no puedo hacer justicia por nadie Ni por más que me llene de odio, no gano nada Y bueno, eh... Y que esperar que le cambie la carátula al otro policía Porque no se merece que esté libre No se merece que esté libre porque... Él también fue cómplice Yo de haber sabido que él lo ayudó Que él llamó a la ambulancia Bueno, le digo la abogada Él lo trató de ayudar No le pegó, pero lo trató de ayudar Pero no hizo nada Como para decir Usted no tiene nada de responsabilidad Porque lo quiso ayudar Pero no, si hubiera sido así No estaría Creo que estaría sentado ahí Pero no acusado de lo que... Así que piden cambio de carátulas para él La verdad que en este momento Ni me acuerdo cómo es lo que le pidió el abogado Porque era mucha información para mí de golpe, así que... ¿Cuánto duró la primera audiencia? Dos horas más o menos Y continúa, ¿no? Sí, el lunes El lunes a partir de las 9 y media de la mañana ¿Cómo estaba Agustín? Que es el que vivió todo Al principio estaba re nervioso Y bueno, tratamos de calmarlo Para que sea lo más justo, viste Lo más claro posible en las declaraciones Porque sabíamos que del otro lado Le iban a preguntar cosas En penal se equivoque, viste Porque es un niño Tiene 19 años Cuando él pasó tenía 17 Entonces como que para ellos Las distancias No es como nosotros que somos más grandes Las distancias Los metros Cuánto hay de una calle Cuántos metros tiene una calle Cuánto hay distancia Entonces trataban de confundirlo Le digo No es... Pero bueno Lo que él estaba diciendo Era la verdad Si fuera Que los metros Los metritos de acá de la calle Si pasó, si no pasó Si fue para allá Si fue para acá Le pegó O sea Se basan más en esas cosas de ahí Que una parte que él dice Estaban de espalda Después dice ¿Cómo le dice que estaba de espalda? Y después dice que le vio la cara O sea, son cosas que Agustín nos ve Y cuando están de espalda Se dan vuelta y le pegan Le tiran O sea Ahí en la cara de él O sea, viene a la cara Porque Franco recibe el disparo acá Que justo va el corazón No, yo no lo vi bien Pero la boca me hizo Directo al corazón Así que he sido Por este lado Esta zona Este El costado Agustín lo está viendo Cuando sale Le hace así Y él le pega a Franco Laura Y ahora con esto Sentís que Podés comenzar bien El duelo de Franco Una vez finalizado El juicio Sí No sé Sí, capaz que sí No sé O sea Es como que yo No estuve Como otras mamás De otros chicos Que yo he estado con ellas Que tienen ese dolor Esa bronca Pero porque Lo de ellos Pasan tiempo Y no tienen respuesta O sea Las causas O son condenados Con poquitos años Hay un montón de trabas En este caso De Franco Fue distinto Entonces Como que con eso Yo estuve Todo este tiempo Tranquila O sea Con mi duelo Sí, me falta esta etapa De pasar esta etapa De saber que ellos están Me cambiaría El saber que ya Ya terminamos Con esta etapa Y que Ya sé que están presos Y que bueno Sabrá Dios Cuando van a salir Pero sí El duelo Me cambiaría Empezaría El duelo Un duelo distinto Pero Igual No cambio mucho No cambiaría mucho ¿Cómo están el resto De Bueno Tu hijo Cómo están viviendo Esto Mi hijo Él trata de no De estar Y no estar a la vez O sea Cuando me toca Hablar a mí Esas cosas Trata de no ver No ver Él no ve el noticiero Él no Se salió de Facebook Por un montón de cosas Porque bueno Gracias a su personalidad Y su fuerza Salió de De casi Un principio de depresión Estuvo muy Muy bajoneado Bajo de peso Estuvo Bastante jodido Pero bueno Solo Se superó Y salió Porque bueno Nos dábamos fuerza Entre los dos Porque quedamos los dos Nada más Y bueno Yo tengo que estar fuerte También por él Porque no No tiene papá Así que También es fallecido El padre Entonces como que Para él Es más fuerte No tener su único hermano No tener el padre Pero bueno Me tiene a mí Y yo lo tengo a él Y así estamos Entre los dos ¿Viste? Pero bueno A mí me falta Franco El padre Bueno Murió hace bastante tiempo Pero no es lo mismo Que muera tu marido Que muera tu hijo No es lo mismo Y así Y de esa forma Y de esa forma Sí exactamente Entonces Y para él Son las dos cosas ¿Entendés? En un tiempo largo Le faltó el padre Y ahora que le falta Es su único hermano No es fácil Para él Es bastante fuerte No es fácil 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 No es fácil